Tuve que insistir para salir Antes no creía, ahora me llaman a mí Esta fue la vida que llegó Tuve que coger la calle para sobrevivir Y ahora que ya estamos coronando Se dio la vuelta y la música está pegando Con la elegancia y un maquinón contando Mucho dinero y tu mente se queda en blanco Y ahora que ya estamos coronando Se dio la vuelta y la música está pegando Con la elegancia y un maquinón contando Mucho dinero y tu mente se queda en blanco Puede parecer que llegó elegancia esta vez Él viene a demostrar quién es el maestro que Tiene mucho hechizo con mi letra y un notizo A todos los criticones que me observan desde el piso Él va preciso plástico con todos maniáticos Que vengan la elegancia y luego se ponen estáticos Como los locos, mi bro devuelve poco a poco Si quieres ir pa' mano elegancia a ti te prende el foco ¿Hasta cuándo? Que no te has quitado esa pijama No te das un baño y te metes a la cama Cría fama que no te llega ni a la cintura No tienes escuela y por eso no perdura No quisiste ir para salir Antes no creía, ahora me llaman a mí Esta fue la vida que llegó hoy Tuve que coger la calle para sobrevivir Y ahora que ya estamos coronando Los envidiosos mejor vayanse callando En la humildad los que no tienen el mando Están atrás, nosotros estamos progresando Ya estamos pegando Ahora que ya estamos coronando Se dio la vuelta y la música está pegando Con la elegancia y un maquinón contando Mucho dinero y tu mente se queda en blanco Mujeres de alta calidad Las cuentas siguen sumando Andamos por la calle siempre etiqueteando Los haters siempre están mamando Vivo moca con los que se están doblando Ahora todos me la dan Ahora yo soy el king Ahora soy un rockstar En la calle Guayaquil No me la daban yo, ahora me alaban Si, son los mismos que me criticaban Vamos para arriba como JetBlue Saltamos como Jordan en No Bull Otro nivel, otra calidad Estilo de vida como la elegancia Tuve que insistir para salir Antes no creía y ahora me llaman a mí Esta fue la vida que llegó hoy Tuve que coger la calle para sobrevivir Y ahora que ya estamos coronando Se dio la vuelta y la música está pegando Con la elegancia y un maquinón contando Mucho dinero y tu mente se queda en blanco Yo nunca me estanco, mantengo la visión De no descansar hasta duplicar medio millón Solo prender el micrófono, luces, cámara y acción Un teléfono me basta pa' subirte un free, pegarte una canción Las cosas son como son, ya no es mío pa' acá ninguno Cómo bajarme el humo si soy el número uno El dinero siempre lo sumo, lo que pienso lo presumo Ahora todos son cantantes con el síndrome de Kuno Pero qué va, ninguno que se atreva Cada fin de semana con tres diferentes bebas Soy como la miel de abejas, si me pruebas no me dejas Me salí al callejón hoy preferí la música antes que las regas Mira que ya estamos coronando Se dio la vuelta y la música está pegando Con la elegancia y un maquinón contando Mucho dinero y tu mente se queda en blanco Ey, pero no, no, no se me equivoquen Que si me pongo pa' ustedes hago que se desenfoquen Aunque me salí del bloque Yo nunca pierdo el enfoque Viviendo como mío Pero pobre el hijo que me toque Quiero insistir para salir Antes no creía, ahora me llaman a mí Esta fue la vida que llegó hoy Tuve que coger la calle para sobrevivir Mamá y caballeros, la historia de vosotros Siempre pesando el dinero, jamás nos contamos Johnny Dixon, la elegancia Con el que no la cuenta, sino que la pesa Shawell El brecha El maldito brujo Oye, yo que me conoce, el que nunca falla Guerra Montana Dímelo, John Edison La elegancia On Feel Haciéndole realidad el sueño a todos los artistas Nacionales e internacionales Bienvenidos al éxito, compañero El maldito brujo Ajajaja I want to say music